Estoy seguro de que todos conocemos la canción Los Piratas de los auténticos decadentes. Una canción que en el post estribillo tiene un arreglo de cuerdas que hace lo siguiente. ¿A qué me suena esto? En los 80, la banda Queen se juntó a David Bowie para grabar una canción. Lo que nunca nos dijeron es que también se juntaron con los auténticos decadentes. ¿No me creen? Bueno, escuchen esto. Bueno, ahora que lo pienso esto tiene sentido porque tanto David Bowie como Freddie Mercury como los auténticos decadentes son todos piratas. ¡Piratas!